No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder. Bañamos los perros cada 15 días. Inventamos los perros en la mañana y en la tarde. Los perros se cortan, prácticamente, perdiendo el cariño que tú le traes a mí. Ahora mismo tenemos una cantidad de 200 perros. ¡Suscríbete al canal!